Hola, mi nombre es Eduardo Vélez, tengo 26 años y soy de Puebla, México. Actualmente soy yen en el Movimiento de los Foculares, también participo de Economía y Comunión e hice la Escuela Jóvenes por el Mundo Unido. Además soy empresario y participo en algunos proyectos sociales. Considero que es importante y necesario que la sociedad cambie la forma de hacer economía, ya que simplemente es insostenible nuestro estilo de vida y la relación que tenemos con la naturaleza. Entender que no solamente convivimos con ella, sino que somos parte de la naturaleza. Ecología y Economía comparten la misma raíz, eco, del griego oikos, que significa casa. Economía es la gestión de los recursos que tenemos en casa, mientras ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos con su entorno. Mientras economía y ecología no se den la mano, estamos destinados a ir por el camino incorrecto. Decidí participar en Economía de Francesco, ya que el llamado que hizo el Papa para que los jóvenes nos unamos y propongamos una nueva economía, me parece simplemente bellísimo. Como jóvenes hijos de Kiara debemos ser fuego que propaga el amor en cualquier ámbito, incluso en el económico.